No, cariño, no creo que sea posible. Ella exagera. ¿70 mil dólares? No puedo creerlo, es demasiado. Seguramente Yonka miente. Yonka no está mintiendo, el collar es genuino. Ay, Gurlu, si mi papá se entera de esto... Ay, Yonka, ay... Se volvió loco con lo de Mert. Cuando se entere del asunto entre Yonka y Taner, explotará. Ah. ¿Y qué...? ¿Qué ha sucedido con Mert? ¿Vino a verte? Veo que te maquillaste. Es chofer de la señorita. ¿Qué? Buenos días, señoritas. Iré a buscar a la señorita. Felicitaciones, Mert. No tienes que hacerlo, solo me interesa conservar el empleo. Gurlu, ¿podrías traernos café, por favor? Está bien. ¿Cómo estás, Gurlu? Muy bien, gracias. Por cierto, anoche fue muy agradable. Los diseños de la señorita son muy lindos. Muchas gracias. Algún día me encantaría ver uno o varios de tus diseños. ¿En la pasarela? Así es. Siempre dice cosas increíbles que me llegan a sorprender. Se lo agradezco mucho. ¿Pero qué es lo que te sorprende? Tú también estudiaste diseño. Creo que... un día lo lograrás. Por supuesto que lo haré. Creo que algún día podré hacerlo. Tengo mucha fe. Sé que algún día seré como la señorita. Gurlu. Café. Está bien, el café. Mejor olvídate del café. Y mejor lleva a tu prometido al taller. ¿Al taller? ¿Cómo? No entiendo. ¿Y por qué al taller? No quiero que use el mismo traje todos los días. Le pedí trajes nuevos. Debe ir para que puedan tomar sus medidas. Tú lo acompañarás para no cometer errores. Puedes llevarte el auto. Ya puedes retirarte. Señorita Gulfen, no es necesario el auto. Es decir... Está bien. No me mires así. Me siento como una casamentera o algo así. Ambos tienen que hacer su trabajo. Te prepararé café, ¿bien? Ya sabes... que me gusta... tener personas felices a mi alrededor... cuando yo estoy tan feliz. Creo que tu amiga hará un buen trabajo. ¿No lo crees? Dime. ¿En verdad crees que ella es feliz... haciendo siempre este trabajo, Gulfen? ¿Qué estás diciendo? Creo que a ella... le gustaría tener un empleo relacionado con sus estudios... y dejar de ser tu empleada. ¿No crees que sea así, Gulfen? Eres muy considerado, Mer. Pero lo mejor es que creo que ella decida eso. Me parece que estás exagerando respecto a sus estudios. Hablamos de... una simple mucama... que estudió en una universidad privada... gracias a la ayuda de mi padre. No se trata de una chica prodigio. ¿Y has visto sus bocetos? No los he visto. ¿Tú ya los viste? Estás demasiado interesado en ella. Asumo... que tú ya viste su trabajo... y concluyes que es excelente. Tú eres la experta en esto. Tú eres quien decidirá si tiene talento o no lo tiene. Pero creo que deberías juzgarla por su talento... y no su clase social como lo haces. Ella fue quien aceptó mi oferta de empleo... y por ende decidió que no tiene talento. Yo jamás... la obligué a que siguiera siendo una mucama más. Tengo cosas que hacer. Dejemos el café para después. Quería pasar a ver a Sihan, pero lo haré más tarde. Nos vemos en la noche. ¿Entonces, iremos de compras en el auto? Eso fue lo que te dijeron, ¿verdad? No, en realidad tenemos que ir al taller. Tienen que tomarte medidas. Van a confeccionarte ropa nueva. Está bien, vámonos. Anda, Mert. Oh, papá. ¿Qué sucede, chicos? Yo me llevaré eso, señor. No toques. Solo te vas a ensuciar. ¿Qué haces aquí? Wurlu... ¿No se lo había dicho, señor? Papá. Mert. Es el chofer de la señorita Gulfen. ¿Ah, sí? ¿Su chofer? Sí, así es. Cariño, ¿acaso tú le... No, papá. Ella fue quien le ofreció el empleo. Yo en ningún momento lo sugerí. La señorita Gulfen es responsable. Suerte. Gracias. ¿Y tu sortija? ¿En dónde está? ¿Qué? Soy un chico distraído y lo dejé donde... Lo he ido en el sanitario, papá. Iba a lavarse la cara y entonces dejó la sortija en el sanitario. Y me parece que tú también perdiste tu sortija, ¿no es así? ¿Y el mío? No puede ser. Creo que ya lo sabe. Claro que lo sabe. ¿Cómo esperabas que siguiera con esta mentira? No sé cómo hacerlo. Sé bien que no sabes hacerlo, pero yo soy una farsante, ¿no, Mert? Es tu culpa. Jamás debiste haberme mentido. Fue una estupidez. Mert, ya basta. Ya. Ya, por favor. Paren de discutir o a los dos les daré una paliza. Será mejor que se vayan ahora mismo. Ya, iré a ver a papá. Papá. Dime. ¿Estás tranquilo, papá? ¿Qué, hija? ¿Esos dos te pidieron que vinieras a hablar conmigo? Ay, no, papá. ¿Cómo crees? Pero, ¿por qué lo dices? Ellos también se dieron cuenta de que entiendes lo que pasa. Si ya no usan la sortija después de la publicación, entonces dime por qué mi hija anda con ese hombre, ¿eh? ¿Por qué insistí en mentirme de esa forma? No, papá. No digas eso, por favor. Yo también estaba molesta. Pero ellos son jóvenes. Aunque no usen el anillo, después lo usarán. ¿Cómo se atreven? Esto no es un juego y deben entenderlo. Seguramente, él se quitó la sortija porque no confía en la fidelidad de mi hija. No, papá. Eso no es verdad. Él es muy joven y está arrepentido por todo lo que pasó. Pero créeme, él quiere a Gulru. Y pronto estarán bien los dos. No te preocupes, por favor, padre. Y ahora por primera vez tiene un trabajo. Yo no lo entiendo completamente, pero que a la bendiga a la señorita Gulfen. Es que no me agrada que él sea su chofer, incluso antes de saber lo de la sortija. No comprendo por qué. Él sigue con mi hija a pesar de quitarse la sortija. Algo no anda bien. Estoy seguro. No lo quiero. No lo quiero. No lo quiero.